Quisiera abrir lentamente mis venas Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor Sombras nada más, entre tu amor Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer, vuelvo a creer, que existe amor Y tú Quiero seguir, soñando en ti, porque te quiero Quiero creer, que nunca más, ya tú te irás Pero al mirar la realidad, mi alma llora Tú ya no estás, y nunca más, yo te veré Vuelvo a sentir soledad, dentro de mi alma Tú ya no estás, cerca de mí, porque... Oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero Quiero morir, para unirme a ti No puedo más, soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad, tu voz, tu voz, tu voz Oigo tu voz, te espero, te espero, te espero... Amigo organillero, arranca con tus notas, pedazos de mi alma No importa que el recuerdo, destroce mis entrañas Tú sigue, toca y toca, como un puñal de luto Esta clava de mi alma, aquella noche negra Cuando en mis brazos, sus ojos se cerraron Sus labios muertos, ya nunca más me hablaron Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo Quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto En esta noche, en que la muerte esperó Sigue tocando, amigo organillero Sigue tocando, amigo organillero En esta noche, en que la muerte esperó No puede ser cobarde El que perdona, a un amor que es malo y traicionero El amor es dolor, cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque te quiero Toda mujer bonita, será traidora Porque al hombre valiente, lo hace cobarde Por su traición el alma, quise arrancarle Pero al tenerla cerca, volví a besarle Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita Era mi madre Por su traición el alma, quise arrancarle Quise arrancarle Pero al tenerla cerca, volví a besarle Pero al tenerla cerca, volví a besarle Porque tan bien bonita, porque tan bien bonita Porque tan bien bonita, era mi madre Quisiera abrir lentamente mis venas Quisiera abrir lentamente mis venas Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azul que tiene, el cielo y el mar Vive encerrados para mí, sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaga, llego tu luz Y disipo la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu amor Todas las horas y fronteras Sonbras no van a ser voilà Todas las horas y fronteras Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo, tanto sufrir, tanto llorar por ti, siento latir tu corazón cerca del mío, oigo tu voz y tú no estás, dime por qué, y al escuchar tu dulce voz renace en mi alma, vuelvo a creer que existe amor y tú, quiero seguir soñando en ti, porque te quiero, quiero creer que nunca más, ya tú te irás, pero al mirar la realidad, mi alma llora, tú ya no estás y nunca más, yo te veré, vuelvo a sentir soledad dentro dentro de mi alma, tú ya no estás cerca de mí, por qué, oigo tu voz que me dice te espero, te espero, quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda, al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. No puedo más soportar esta pena, al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, anillero, arranca con tus notas, pedazos de mi alma, no importa que el recuerdo, destroce mis entrañas, tú sigue toca y toca, como un puñal de luto, está clavada en mi alma, aquella noche negra, cuando en mis brazos, sus ojos se cerraron, sus labios muertos, ya nunca más me hablaron. Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo, quiero seguir al más allá, a la que te quiero tanto. En esta noche, en que la muerte espero, sigue tocando, amigo borganillero. Música Quiero morir, no tengo ya aquel amor tan puro y santo, quiero seguir al más allá, a la que quiero tanto. En esta noche, en que la muerte esperó, sigue tocando, amigo organillero, sigue tocando, amigo organillero. Oh, no, 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 no. No puede ser cobarde el que perdona a un amor que es malo y traicionero. El amor es dolor cuando es sincero. Vergüenza no es llorar, vergüenza no es llorar, porque te quiero. Toda mujer bonita será traidora, porque al hombre valiente lo hace cobarde. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle, porque tan bien bonita, porque tan bien bonita. Por su traición el alma quise. Por su traición el alma quise arrancarle, pero al tenerla cerca volví a besarle, porque tan bien bonita, porque tan bien bonita. Era mi madre. Por su traición el alma quise. Por su traición el alma quise. Música Tu traición el alma quise. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.